Región Más presenta Entorno Nuestras Ideas Nuestros Pensamientos Buenas noches señoras y señores Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición 484 de Entorno El programa creado para discutir acerca de nuestras ideas y nuestros pensamientos Y que como siempre usted recibe a través de la señal televisiva de Región Más El canal que opera la compañía de cable de X en Mazatenango, Coatepeque, Quetzaltenango y los municipios circunvecinos Hasta donde esta señal llega en directo En la edición de este jueves 8 de abril del año 2010 De la vuelta del descanso y de lo que para cada uno de nosotros ha significado la Semana Santa Pues vamos a hablar de un tema bastante interconectado Con una celebración religiosa para algunos De diversión, de turismo, de descanso para otros ¿Qué es lo que el país en términos generales está haciendo para captar y tratar el turismo? Gente que está involucrada en esta temática nos compartirá su visión de las cosas Y pues como siempre nosotros tenemos una forma de ver el tema escogido esta noche Solo hay un momento que Entorno opina Aquí está nuestra sección editorial Nuestro editorial Dejada atrás nuestra historia de un país agrícola monocultivador A la espera de lograr un desarrollo industrial que nunca terminó de asentarse A pesar de los enormes privilegios de los cuales gozó por décadas Guatemala tiene en el turismo la ruta más directa y de mediano plazo Para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de su población Llamada la industria sin chimeneas El turismo ha probado ser una fuente sólida para insertar a los países Primero en un crecimiento económico sostenido Para luego iniciar el camino del desarrollo integral Países europeos como España Lograron pasar el subdesarrollo A liderar el integracionismo en ese continente En menos de 30 años El turismo tiene varias ventajas sobre otro tipo de actividades económicas Contra las que incluso choca frontalmente Como por ejemplo la minera y petrolera En primer lugar es más distributivo que cualquier industria de fabricación de artículos Cuya fuente de financiación es el gran capital de unos pocos En cambio el turismo incluye tanto a los hoteles 5 estrellas Como a las pequeñas pensiones en los pueblos Le da oportunidades a los restaurantes de lujo Como a los comedores de provincia Hay ingresos para las camionetas de transporte colectivo Para las empresas de alquiler de autos, taxis y hasta los llamados tuk-tuk Permite la creación y multiplicación de sectores económicos emergentes Como las escuelas de español Empresas que ofrecen servicios de guía para rutas estructuradas Y crea oportunidades para los jóvenes Como manejo de idiomas como el inglés u otros Donde pueden explotar su habilidad Contribuye también a afianzar la cultura de un pueblo Con todo lo que esto encierra Valores, creencias, costumbres, comida, arte e historia Cuyo intercambio con otras culturas Es la riqueza y la ganancia marginal de la globalización El nuestro como un país pluricultural Multietnico y multilingüe Tiene muchas ventajas sobre los vecinos Ahora bien Hay una pregunta de sentido común rondando en el ambiente Si es el turismo una actividad situada ya en los primeros lugares de captación de divisas Y si tenemos el potencial descrito ¿Por qué los gobiernos pasan y no dejan huella de un real y verdadero intento De impulsar esta actividad de una manera sostenible y responsable? Basta con ver la forma que países como el vecino México Y hasta Costa Rica Explotan el turismo de aventura Y las huellas de la civilización maya en Mesoamérica Para saber que este tren nos dejó hace mucho tiempo Recién pasada la celebración con solemnes procesiones de la Semana Santa Que reúne a cucuruchos y creyentes en forma masiva Despertando la admiración de los visitantes En torno a considerado importante Darle una mirada a la situación actual del turismo local Desde instancias y emprendedores que están involucrados en la actividad Tenemos la intención de activar la idea de construir un encadenamiento del sector turismo En la firme convicción que la unión hace la fuerza Y aquí podría estar la salida a nuestras inveteradas penurias económicas Nuestro editorial En turismo local es como hemos titulado la edición 484 de Entorno Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de debate De intercambio de opiniones El licenciado Patrick Bercunfre es el presidente de Cantur, filial Quetzaltenango A licenciado Julio Lima, presidente de la Asociación Coordinadora de Escuelas de Español de Quetzaltenango Y a don Hansi López, vicepresidente de la Asociación de Operadoras de Turismo A los tres muchas gracias por haber, la deferencia, haber aceptado nuestra invitación Empecemos con don Patrick, muy buenas noches, bienvenido a Entorno Y para ponernos también en contexto Cantur, esa es la Cámara de Turismo a nivel local Ese es un ente privado, un ente público, semi público Para conocer más o menos de qué va la función y la operación de Cantur Gracias licenciado Maynor La Cámara de Turismo es un ente privado El ente articulador realmente a nivel nacional Es la contraparte de INGUAT INGUAT es el sector público La Cámara de Turismo tiene diferentes filiales Uno de estos filiales es definitivamente Quetzaltenango La Cámara de Turismo existe desde 1976 Tiene filiales muy chiquitas como Monterico Un par de afiliados 7 y 8 Tiene un filial como Quetzaltenango Que es la segunda filial Con más o menos unos 20 empresas involucradas en turismo Desde hoteles hasta restaurantes Hasta operadores de turismo La finalidad realmente es Como todo de nosotros Y creo que esta es una debilidad realmente Que todos tenemos Unir Eso es lo que cuesta un poquito No vemos a corto plazo Realmente el beneficio de unirnos Y mucho menos a largo plazo Este es un gran problema Entonces lo que La Cámara de Turismo filial Quetzaltenango Está intentando Es enfocarse Hacia Tres pilares del turismo Primero idiomas Y aquí hay un compañero presente Don Julio Los idiomas definitivamente son importantes Ya, ya Pero más tarde voy a dar la palabra O usted al menos La palabra Don Julio Hay otro enfoque también Que es el turismo de salud Que todavía no se ha tocado Y puede generar muchísimo Adentro Quetzaltenango Idiomas Turismo de salud Y definitivamente La cultura Estamos en la cuna de la cultura La ciudad de las cumbres Hay tours culturales El Transvía de los Altos Tenemos realmente un centro histórico Que no tenemos que envidiar a nadie Quetzaltenango tiene un centro histórico Casa Figueroa La fundación de la ciudad Acerca a los bomberos Tenemos un parque central Parque a Centroamérica Que realmente es excepcional Y único Entonces La Cámara de Turismo Intenta De Con sus miembros Pero también Abriendo a todos De unir esfuerzos Para que el turismo No recibe Los Más o menos 4% De todos los visitantes Que llegan así a Guatemala Que son En el año 2009 Supuestamente 1.9 mil Pero estos son números De ingot Que hay que interpretar Este es institucional 4% De 1.9 Estamos Más o menos A 80 mil Personas Bueno Vamos A 80 mil A 80 mil A 80 mil A 80 mil Gracias por ver el video.